Creo que desde la niñez tuve un gran interés por los instrumentos, pero por esa curiosidad de saber por qué sonaban, cómo sonaban. Siempre en esa curiosidad, en los ensayos de unos grupos que estaban muy cerca a la casa donde nos criamos, me tocaba siempre por niño, pegaba a los que tocaban los instrumentos, a los que interpretaban, a los que generaban la música y era básicamente percusión. Ahí fue que empezó ese interés mío por saber cómo estaban construidos, de qué los construían, cómo los construían y siempre fue esa curiosidad la que me llevó a lo que soy hoy, mi vida está alrededor de los tambores. Hasta hoy sigo conectado, enraizado con el monte, pero es acá en la ciudad donde se nos conoce, donde se puede prestar el servicio y donde nos ayuda con la venta de ese trabajo a sostener los procesos del campo. Iniciando por el nombre, nosotros tenemos en la región un elemento de pesca tradicional, que es la catanga, se escribe con C y es en el Chocó ahorro. Se utiliza como trampa para coger peces regularmente en el río. Casualmente el sonido del nombre, catanga, y la investigación de las procedencias nuestras y de los instrumentos me llevó a colocarle catanga, pero una provincia del Zaire congolés, que recibía ese mismo nombre, se escribe con K. De ahí dije, no, definitivamente es catanga, me gusta, suena. Luego vino el proceso de consolidación, de saber si podía en esa época vivir de la construcción de un tambor. No sé, yo creo que construí el primer tambor totalmente elaborado con el tronco aquí en la ciudad. Aquí en Cali, no recuerdo que hubiese otro constructor, pero me dio mucha orega vender un primer tambor, ofreciéndolo escuela por escuela, jardín por jardín, que sí, sí, sí queremos, pero el presupuesto no, eso era en algunos pues hasta un insulto, hasta que empezó dos eventos que le dan a nosotros en el oficio como luthier, un reconocimiento, una visibilización ante la sociedad, y es por un lado el Festival Petronio Álvarez, y el otro fue eventualmente el hecho de que en el primer gobierno de uno de nuestros presidentes, él nombró mucho el hecho de que si alguien tomaba, desarrollaba o ejecutaba un tambor, jamás empuñaría un fusil. Y por ahí se dio el hecho de que en medio de ese gobierno se creó un programa nacional de música. Cuando ellos van a crear esto, entonces dicen, bueno, pero, y los instrumentos, y dónde los conseguimos, quiénes los hacen, entonces hubo una convocatoria del Ministerio del Pacífico, convocaron a dos, tres, de la zona de los Llanos, de los Santanderes, de Costa Atlántica, tuvimos unos procesos de capacitación, Bogotá, en Cali, en Medellín, en Cartagena, y eso me dio a mí, Dios mío, yo que estaba emocionadísimo, pues en consolidar el taller. Ahora ha sido una fuerza definitiva para desarrollar el proceso del taller Catanga. Y ahora con el correr de los días, como los hijos desde el monte, ya ellos conocen, saben lo que estamos desarrollando, y es como ese relevo generacional al cual estoy trabajando ahora bastante duro, más el trabajo pedagógico que siempre está encauzado hacia los niños, a más temprana edad que yo haya podido, con su trabajo en los materiales, la utilización, su época de corte, la transformación, porque no todos los tambores también se producen vaciados, sino que en ocasiones tú coges un tronco, lo rajas en dos, y luego llegas y lo unes, y lo pegas también, y no con pegantes, sino con clavos de chonta, por ejemplo, y que el amarre del bejuco te va a dar una fortaleza para que ese tambor no se abra. Entonces, toda esa vivencia me llena muchísimo de alegría y de emoción, el hecho de que ya uno ve sus instrumentos en unos grandes escenarios, reconocimiento de ellos mismos, la inclusión en medio de grupos muy importantes a nivel internacional, y cada vez lo que quiero es que figuren esos instrumentos a ese nivel, con un mayor acabado, sin perder la parte básica o esencial de su raíz tradicional. Gracias por ver el video.